Jaiber Cáceres luego de su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar llegó a las instalaciones de Enlace Televisión a contar las experiencias que vivió en el festival. Bueno, yo llegué a Valledupar muy contento, el día viernes sí, entonces la ronda era el sábado, entonces yo estaba contento cuando llegué a la primera ronda, me exalté, me inspiré, ahí estaban unos amigos, mi familia, me monté a la tarima y canté mis versos, pues fue muy bonito Valledupar, muy bonito, tiene unos sitios turísticos hermosos y yo la pasé muy chévere. Estamos planeando ir al Festival de la Loma Cizar y después de esto, con la ayuda de Dios, ir al Festival de Fonseca La Guajira. Con 12 años de edad, Jaiber Cáceres se enfrentó en la categoría infantil con más de 13 niños en la primera ronda, verseando e improvisando cantos en la tarima principal del Festival de la Leyenda Vallenata, donde obtuvo una destacada participación. A mí no me gusta versear, ganar siempre, porque no las ganas todas, no las ganas todas, pero me gustó ir a Valledupar, me gusta montarme una tarima a cantar para que la gente me conozca, vea mi talento. Le hago una cordial invitación a toda la gente de Barranca Bermeja al Festival de la Piquería en este mes de mayo, del 30 de mayo, primero y dos de junio. Piquería Nacional que organiza mi maestro, el profesor Rey de Reyes Andrés Barros, se llevará a cabo allá en el Barrio Cincuentenario, en el Parque Ecológico. Ahora, Jaiber se presentará en el Festival de la Piquería en Barranca Bermeja el próximo 31 de mayo, en el Barrio Cincuentenario, y aspira a quedar como rey de la piquería infantil de la ciudad. Porque mi mente existe, Jaiber algo creará, el que persiste y persiste, al final lo logrará. El que persiste y persiste, al final lo logrará.